... Tiene la palabra el señor diputado Juan Carlos Giordano. Bueno, nos sumamos desde Izquierda Socialista las observaciones críticas a este dictamen. Efectivamente, el proyecto original impulsado por la Casa del Encuentro, esa ONG que viene denunciando los femicidios, reclama la quita de la patria potestad al femicida, o sea, al padre. Acá tengo el proyecto original. Artículo 1 habla del padre, nunca de la madre. Efectivamente, que es correcto porque no pueden quedar en manos de femicidas la crianza de las niñas, niños y adolescentes. Es un delito aberrante por el cual ha habido movilizaciones multitudinarias de asesinatos de mujeres por el solo hecho de serlo. Ante un crecimiento de ese flagelo porque había femicidio, un femicidio cada 30 horas y en el 2017, lamentablemente, la estadística es un femicidio cada 18 horas. Como parte de la violencia de género hacia las mujeres en esta sociedad capitalista, machista y patriarcal. Pero el dictamen, efectivamente, le agrega la palabra progenitores, o sea, le agrega la palabra mujer para la quita del derecho de la patria potestad. Es decir, se cambia, aunque se diga lo contrario, el ni una menos, se cambia el ni una menos por el ni uno menos. Es una desvirtuación de las marchas multitudinarias y los reclamos del movimiento de mujeres. Porque es una aberreación igualar el asesinato, es decir, el femicidio, a los resultados que pueden ocasionar la muerte, pero cuando una mujer se tiene que defender del intento de violación, del intento de agresiones que lo pueden llevar a la muerte, de eso se está hablando. Por eso es un despropósito, es un error, es una locura comparar eso. Efectivamente, hoy hay una movilización por una mujer presa, Iggy, casualmente por este tema, es decir, por una patota que la quiso violar y en su defensa, aunque si no la muerte de uno de los agresores. Hoy está preso y el movimiento de mujeres se solidariza y reclama por su libertad. Por eso ese dictamen es un mal precedente, porque es darle más poder que va a utilizar esta justicia machista que libera a violadores, que libera a femicidas, a que lo usen contra los derechos de las mujeres, una justicia que desprecia a las mujeres, que no hace eco de sus denuncias, lo mismo que la policía. Ahora este dictamen es para arrebatar la patria potestad de sus hijos y efectivamente que esto se inscribe en un verdadero hecho repudiable que a pesar de que existe una ley contra la violencia de género, se sigue reclamando la emergencia de violencia de género. Por eso las marchas, se marcha con consignas claras, el gobierno es responsable y todas sus instituciones, por supuesto, pero acá vino el jefe de gabinete, Marcos Peña, y reconoció que el gobierno nacional le destina 4 pesos con 21 centavos por año para combatir la violencia de género, o que se han construido solamente 9 refugios, llevando a que las mujeres, como por ejemplo las ferroviarias del Sarmiento, encabezada por la diputada de Izquierda Socialista de la Provincia de Buenos Aires, Mónica Schlotauer, con su agrupación Mujer Bonita es la que lucha, han tenido que lograr que se haga un refugio en las instalaciones del ferrocarril después de tantos años, una tarea que tiene que hacer el gobierno, y con sus luchas las trabajadoras que se organizan lo pueden lograr, es una realidad donde se actúa sobre los hechos consumados y no sobre la prevención, como por ejemplo, lo que no se da es la educación sexual en las escuelas, etcétera, etcétera. Por eso es un error la palabra progenitores, que incluye a la mujer, no debe estar en el dictamen, y con eso seguiremos apoyando como corresponde la lucha de las mujeres, por un verdadero ni una menos que estamos defendiendo ahora para que no se pergiverse, como parte de la pelea por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, que ha presentado varias veces la campaña nacional por este tema en este Congreso Nacional y nunca lo ha tratado y nunca lo ha votado a favor, por el desmantelamiento de las redes de trata donde hay 3.000 niñas desaparecidas vinculadas a este otro flagelo y por la lucha por la mujer, por igual salario, igual trabajo para la mujer trabajadora. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.